No podemos ya quedarnos sentados en la baranda mirando, no podemos ser tibios, o somos hijos de Dios o no lo somos. Y si dicen ser hijos de Dios, ¿qué estás diciendo? Todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿cuál es la semejanza de Dios? Y la respuesta es una palabra, amor. Tú amas porque Dios ama. Tú eres hijo de Dios. Cada uno de nosotros es hijo de Él. Y Él es nuestro Padre. Y va a venir en estos tiempos. Su voz va a ser escuchada alrededor del mundo. No puede mandar a su hijo nuevamente. No va a mandar a Noé otra vez. Es el amor de Dios que caminará en la tierra. Es tu Padre que vendrá a sus hijos y les dirá, Mi hijo, mi hija. Soy yo. Soy quien soy. Por favor, escucha mi voz. Te amo, hijo. I love you with all that I am. Te amo con todo lo que soy. I am your father. Soy tu Padre. And you are my child. Y tú eres mi hijo, mi hija. Please, child. Por favor, hijo, hija. Hear my voice. Escucha mi voz. Return to my heart. Regresa mi corazón. The world is going too far. El mundo está yendo demasiado lejos. You are my child. Tú eres mi hijo, mi hija. And I have come to tell you. Y he venido a decirte. I love you, child. Te amo, hijo, hija. All that I have created. Todo lo que he creado. Is for you. Es para ti. Everything that you are. Todo lo que eres. Is me. Soy yo. You are in my heart. Estás en mi corazón. I know every hair on your head. Conozco cada pelo de tu cabello. There is no corner that you can hide from me. No hay lugar, no hay rincón donde te puedas esconder. Please, my child. Por favor, hijo mío, hija mía. The world has stopped acknowledging me. El mundo ha dejado de reconocerme. It no longer includes me in anything that it does. Ya no me incluye en nada, en ninguna cosa de lo que hace. You have stopped speaking to me. Has dejado de hablarme. I am your father. I am your father. Soy tu padre. I exist. Yo existo. And you are my child. Y tú eres mi hijo, mi hija. I have given you life. Te he dado la vida. That freely you may decide. Que libremente puedes decidir. For eternity. Hasta la eternidad. In my love. En mi amor. I have given you free will. Te he dado libre albedrío. And allowed you to experience this life. Y te he permitido experimentar esta vida. In order that you may freely. Para que puedas libremente. Choose my love. Libremente escoger mi amor. The father is now saying. El padre ahora dice. All over the world. Alrededor de todo el mundo. The same thing. La misma cosa. The blessed Virgin Mary. La bendita Virgen María. All over the world. Alrededor del mundo. Is urgently telling us. Está diciéndonos urgentemente. The same. La misma cosa. My children. Mis hijos. Pray, pray, pray. Oren, oren, oren. Please, child. Por favor, hijo mío. Hija mía. Come back to the heart of God. Regresa al corazón de Dios. Stop offending God. Deja de ofender a Dios. And begin to defend God. Y empieza a defender a Dios. We are the children of God. Somos hijos de Dios. But yet, when the enemy of God comes. Pero aun cuando viene el enemigo de Dios. We are afraid to speak out. Tenemos miedo de hablar. De llamar la atención. We are afraid to do what is right. Tenemos miedo de hacer lo que es correcto. All over the world. Alrededor de todo el mundo. We are afraid to hold up our hand. Tenemos miedo de levantar la mano. And say no. Y decir no. I am a child of God. Soy un hijo de Dios. Una hija de Dios. And this is wrong. Y esto está mal. And if something is wrong. Y si algo está mal, equivocado. It can never be right. No puede nunca estar bien. No matter what excuse is given. No importa las excusas que uno dé. But the children of God are silent. Pero los hijos de Dios están callados. And the enemy of God is consuming like a cancer. Y el enemigo de Dios está consumiendo como un cáncer. All over the world. Alrededor de todo el mundo. Are you a child of God? Eres hijo o hija de Dios? Or are you a child of this world? O eres hijo o hija del mundo? Porque si eres hijo o hija de Dios. Then each one of us. Entonces cada uno de nosotros. Must begin to act like a child of God. Debemos empezar a aportarnos como hijos o hijas de Dios. And how do we do that? Y como hacemos eso? It is simpler than you think. Es más fácil de lo que creen. Each one of us has a power which has been given to us. Cada uno de nosotros tiene un poder. Lo cual nos ha sido dado. Because each one of us. Porque cada uno de nosotros. Is a child of God. Es un hijo o una hija de Dios. And that power. Y ese poder. Is contained within each of us. Está dentro de cada uno de nosotros. We have the power. Tenemos el poder. To change. De cambiar. Ourselves. A nosotros mismos. No one else. Nadie más. Ourself. Solo a nosotros mismos. If I am willing to change. Si yo estoy dispuesto a cambiar. Only me. Solo yo. Este mundo puede cambiar.